El Jiu Jitsu es un arte marcial japonés clásico que abarca una gran variedad de sistemas de combate modernos basados en la defensa sin armas. El Jiu Jitsu es un arte marcial, es un arte marcial totalmente, nace en Japón, bueno en la India de ahí se va a Japón, pero si es un arte marcial, hasta ahorita es uno o es considerado el Jiu Jitsu el más eficaz o el más efectivo, tanto para cuestiones de defensa personal o cuestiones de la calle, como en cuestiones deportivas. Llega a México por medio de... es que es como, es muy extraño, llega por medio de la inmigración, vamos. El Jiu Jitsu nace en la India y de ahí sale hacia Japón y de Japón va hacia Brasil y de ahí se empieza a correr la voz hacia acá, hacia México. Aquí en México ha crecido mucho, es un deporte, se podría decir, relativamente nuevo. Ahorita ya se están creando federaciones, ya están haciendo que el Jiu Jitsu empiece a crecer, ya se está considerando ya el Jiu Jitsu como un deporte olímpico o se está pensando ya incluirlo el próximo año en deportes, como un deporte olímpico. Va evolucionando a pasito lento, pero el Jiu Jitsu mexicano hasta ahorita, los competidores que han ido fuera del país, pues han demostrado que sí tenemos la calidad para poder ganar un campeonato hasta mundial. Es un deporte bastante completo, o un arte marcial bastante completo, porque trabajas todo, todo tu cuerpo. Bajas de peso, tonificas tu cuerpo. La mayoría de la gente viene buscando como esa parte de sentir esa seguridad, de poder reaccionar y poder hacer un sometimiento o tener la reacción para poder escapar de una situación de peligro. Ya estando aquí practicándolo, pues hay veces que hasta los mismos alumnos me lo han dicho, hay competencia, quiero competir. O sea, tratamos de meterles también la parte deportiva, de que lo vean como un crecimiento, no tanto nada más como en el arte marcial, sino también como personal y como un estilo de vida. ¡Gracias!